El ayuntamiento por parte de los regidores y las regidoras se estará presentando probablemente este próximo viernes para su análisis y en su caso aprobación y que teniendo la autorización del cabildo se pueda adquirir este predio y poder construir este complejo de seguridad pública municipal. Si ustedes pudieran, algunos han accedido al DERI, pues ya las condiciones de trabajo de las compañeras y de los compañeros de la policía municipal, pues no son oficinas eficientes, no tienen también un espacio adecuado y esa sería la razón principal, construir un complejo moderno, con insumos de tecnología de primera punta.